La jefa de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, Fabiana Cepeda Arias, mejor conocida como la jefa Fabiana, ingresó por decisión personal al Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza para dar seguimiento a su salud al padecer COVID-19. En un comunicado, el IMSS informó que Cepeda Arias se encuentra bajo observación en el área de terapia intermedia con un reporte estable de salud y bajo los mejores cuidados médicos. El pasado 20 de abril, durante la conferencia de prensa vespertina de las autoridades de la Secretaría de Salud, la jefa Fabiana pidió a la población parar las agresiones hacia los trabajadores de la salud. Invitarlos a que se limiten en esas agresiones. Nosotros podemos salvar sus vidas. Ayúdenos por favor a cuidarlos. Cuatro semanas después, Cepeda Arias confirmó que dio positivo a la prueba de SARS-CoV-2 y que se encuentra en aislamiento.